Seguimos con más de la tarde a esta hora, saludamos a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, analista político, columnista de Infobae y NTN24.com. Héctor, como siempre, buena tarde para ti, bienvenido. Hola, Idaña, ¿cómo estás? Aquí vamos, viendo el acontecer, como siempre, desde esta ventana. Creo que no podemos empezar por otro punto que nos lleva a centrarnos en Chile y en lo que ha ocurrido con este joven oficial venezolano que ha sido secuestrado en horas del miércoles. Esta acción ha sorprendido a todos, a chilenos, a venezolanos, y no se tiene claridad en relación a lo que está ocurriendo, aunque hipótesis, por supuesto, hay varias. Me gustaría comenzar por allí y tener tu opinión en relación a esto, Héctor. Sí, cómo no. Gracias. Es un hecho gravísimo. Es consistente con una historia, pero es gravísimo. Es cualitativamente diferente. Es una violación de soberanía chilena. Es un acto de agresión. El teniente Ojeda, un joven oficial militar exiliado en Chile, fue secuestrado efectivamente por un grupo de... En Argentina se llamaba grupo de tareas, y Elisa Trota, que es venezolana que vive en Argentina, usa esa terminología. Se llamaba grupo de tareas los individuos del civil que secuestraban personas y desaparecían. Y no se sabía quiénes eran, a dónde los llevaban, y muchos de ellos no volvieron a aparecer. Digo grupo de tareas porque es una confluencia de identidades. Se habla, por supuesto, de gente del SEBIN, que se ha infiltrado en diversos lugares de América Latina. En conjunto con el crimen organizado, en Chile hay importante presencia del tren de Aragua. Y esto confirma lo que ya se sabía, que los aparatos represivos del régimen de Maduro están en colusión y en un acto de simbiosis, en última instancia, con grupos del crimen organizado. En definitiva, el régimen es una organización criminal a esta altura supranacional, que opera en diferentes territorios, en América y más allá. También se ha verificado la presencia del tren de Aragua en New York hace pocas semanas. Por otro lado, esto le pone el punto final a Barbados, que además ha generado muchas controversias y ha generado mucho malestar en este país, la promoción del acuerdo de Barbados. Va a haber un nuevo funcionario en el Consejo de Seguridad Nacional para el tema de América Latina, que va a ser Dan Erikson, en reemplazo de Juan González. Y Barbados y toda esta gestión, la liberación de Saab ha sido la marca en el orillo de la gestión de Juan González, que ha generado mucho descontento. En el Congreso, para comenzar, y en ambos partidos, además, el descontento, la insatisfacción con cómo los acontecimientos han evolucionado, ha generado ese descontento allí también. Y es una muestra más de la impunidad. El régimen lo hace porque con esto comunica impunidad y aterroriza. Y comunica impunidad ante el mundo, ante todos aquellos que han estado involucrados y han invertido recursos materiales, humanos, políticos, simbólicos, en esta transición que ahora tiene un enorme signo de interrogación. Donde de ellos se deriva, en esta historia compleja, disculpame que esté tomando mucho tiempo, pero quiero elaborar toda la argumentación. De donde se deriva también el tema de la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata obligada, indispensable, dijo el secretario Luis Almagro. Indispensable porque tiene votos, lo hemos conversado, no tiene los votos para presidente, pero tiene los votos para ser candidata. Está legitimada. Y no hay otro candidato que esté legitimado. Maduro, por supuesto que no, que lo sería. Pero todo esto forma parte de este complejo panorama, de este escenario dinámico, en el cual comenzamos con el tema de María Corina, por supuesto, semanas atrás, meses atrás ya, luego a partir de la primaria que ganó. Y luego conversamos la otra semana sobre el tema, las declaraciones del subsecretario Juan González. Bueno, el tema es el proceso y no los nombres. Claro, pero lo dijimos, Idaña, a esta altura, claro que importa el proceso, pero no hay proceso si María Corina Machado está inhabilitada, precisamente. Cuando se trata de una candidatura presidencial, bueno, estamos hablando de un nombre, no solamente de un proceso. Claro. Y la inhabilitación es una forma de fraude, entre tantas otras que ha practicado este régimen. Entonces, esto es gravísimo. Veremos qué hace el gobierno de Chile, qué camino toma. Claro. Frente a esta violación de soberanía, directamente, gratuita, sin justificativo algún. Sí, me callo aquí. No, no te calles, ya vas a seguir hablando. Me dejas varias, es decir, varias aristas sobre la mesa, importantes todas. Quiero irme con Chile primero. A Chile le interesa aclarar esta circunstancia, porque no puede quedar como un territorio que ha sido violado sin reacción del gobierno. Es decir, ¿cualquiera entonces mañana puede entrar a Chile y hacer lo que se le antoje? Es decir, Chile tendría que dar una respuesta rápida en relación a lo que ha ocurrido. Y en Chile hay un Estado importante, una tradición estatal importante. Y el Estado, primero que nada, es soberanía nacional. Y esta es una violación de su soberanía, exactamente. Y un acto de agresión, un acto de agresión injustificado y sin provocación alguna. Bueno, el exilio forma parte de convenciones internacionales y el refugio de personas perseguidas políticamente. Eso fue lo que estuvo haciendo Chile. Como en algún momento muchos chilenos obtuvieron refugio en Venezuela. Es recíproco. Y Chile lo practica, no olvida. ¿No te queda duda, Héctor, de que esto haya sido un acto tras el cual se encuentra el régimen? No hay ninguna duda. Nadie más tiene la capacidad de secuestrar un exoficial o un oficial perseguido de las fuerzas armadas chilenas. No hay ningún otro actor político con dicho interés. Y por supuesto, es un acto además de provocación. De provocación a Chile, de provocación a Estados Unidos. A partir del fracaso de Barbados, el régimen se da cuenta que puede poner a la administración Biden contra la pared. No contra la pared militarmente ni económicamente. No tiene capacidad de... No se trata de sanciones. Se trata de humillar la política exterior de Estados Unidos. Del país más importante del hemisferio, sino del mundo. Y esto, he conversado con gente de ambos partidos, de ambas cámaras. Y la opinión que recogí fue la misma. La visión es la misma. Están muy enojados con los acontecimientos que han seguido a todos estos episodios. Que arrancan con el canje de Rennes y la liberación de Alex Saab, precisamente. Cuando ambos partidos, representantes de ambos partidos, lo has hecho hincapié, y esto es importante. ¿Por qué si hay tanta molestia? ¿Por qué si la liberación de Saab produjo tanta molestia? Y todo lo que ha venido después. No se produjo una reacción antes. Y esa molestia, además, mencionaste a Juan González. Es directamente con él. No, es directamente, nadie decide una política exterior por sí solo. Es un conjunto de personas, es un equipo. O sea, si se quiere, Juan González fue la cara visible de una política. No la decidió solo, de ninguna manera. Nunca ocurre así. Es toda una manera de... Una mirada, un abordaje determinado a la problemática de Venezuela que no ha dado resultado. Sabemos que el abordaje anterior, más agresivo, más punitivo, tampoco había dado resultado. Que, digamos, fue el abordaje de la administración anterior, la de Trump. Pero esta más negociadora, más componedora, se levantaron sanciones, se autorizaron las firmas de contratos para la exploración de gas en el mar Caribe. Claro. Tampoco ha dado resultado. Si medimos el resultado por la imperiosa necesidad que el sistema internacional le ha puesto a este régimen de tener elecciones justas y libres. Y transparentes. Héctor, en este sentido, te interrumpo porque hay un comunicado que me llamó la atención, que lo produce la mesa de reflexión latinoamericana. Allí están políticos, diplomáticos, académicos, hay ex cancilleres, Bachelet es una de sus caras visibles. Y producen un comunicado como pidiéndole a los gobiernos de la región actuar e intentar, digamos, disminuir, frenar, de alguna manera detener, lo que pareciera ser una curva dictatorial del régimen. Hay medios que titularon tendencia dictatorial. Sí. Leí la declaración, no usa esa terminología, usa miopía política y, no sé, autoritaria. No, una tendencia autoritaria no dice tendencia, no me acuerdo cuál es la palabra que usa. Miopía será ceguera porque miopía... No, al contrario, al contrario, ni ceguera ni miopía es de una agudeza visual notable. Lo hacen porque pueden y porque eso reproduce esa impunidad histórica de este régimen y que ha pasado los últimos al menos 10 años, si no más, 15, de provocación en provocación en la escena internacional a otros estados, a Estados Unidos, pero no únicamente, bueno, ayer mismo a Chile. Y donde además no importa si son de izquierda o de derecha, Boric es un presidente de izquierda, ellos dicen ser de izquierda, Maduro, no importa. No importa. Es una organización criminal con redes supranacionales de intervención en la política de otros países, además. Lo hemos visto en 2019 en ocasión de aquellas protestas organizadas en Chile mismo donde la destrucción de bienes públicos fue un acto de sabotaje organizado, planeado y ejecutado con criterio político. Pero bueno, ahí estaban. Entonces, no es miopía. Ahora, desliza, ah, desliza autoritario. No, desliza. Este régimen es una dictadura hace por lo menos 10, 12 años, sin ninguna duda. Y antes, sí, antes tenía esa manifiesta tendencia autoritaria, pero miopía nunca tuvo miopía, porque sus objetivos políticos son estos. Y no, y entregar el poder, esta es la cuestión, entregar el poder es un propósito político imposible de satisfacer para este régimen. Héctor, como siempre, el tiempo nos gana. Gracias por acompañarme. Yo me voy a quedar con una frase tuya que me parece lapidaria, además. Y es que no hay ninguna duda de que Venezuela está detrás de lo que ha ocurrido en Chile. Gracias, como siempre, por acompañarme. La próxima semana estaremos aquí. A vos, Cidania. Hasta siempre.